Es el primer trasplante bipulmonar que se realiza en Ecuador y el sexto en toda Sudamérica y saben que, se realizó con éxito. El Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, ubicado en Quito, Ecuador informó a través de un comunicado que se realizó con éxito esta intervención quirúrgica. ¿Cuáles son los detalles del trasplante bipulmonar? Esta intervención quirúrgica fue realizada a mediados del mes de julio y duró más de 14 horas y contó con la participación de 30 médicos, incluidos especialistas en cirugía pulmonar, en enumología, en inmunología y en anestesiología. Fue hasta hoy que los médicos lanzaron un comunicado a los medios informativos. Este fue el equipo de médicos que realizó con éxito el primer trasplante bipulmonar en Ecuador. Foto, F, a quien se le realizó este trasplante. La paciente, una mujer de 30 años, de quien no se reveló la identidad, sufría una afección que le imposibilitaba desarrollar una vida normal con sus pulmones sanos. Durante cuatro años, ella tuvo que usar, durante las 24 horas del día, un dispositivo suministrador de oxígeno. Miguel Moreira, director médico del Hospital de Especialidades, aseguró a EFE que son, el segundo programa de trasplantes que se hace en altura sobre el nivel del mar junto con Bogotá. En altura, el oxígeno es menor y se vuelve un reto porque tenemos poca información de cómo será el comportamiento del pulmón trasplantado en estas condiciones. Se sabe que la paciente ha tenido una buena recuperación y que en los próximos días podría recibir el alta médica, ya que no presenta infecciones importantes y que su proceso de rehabilitación se va realizando sin ninguna complicación. Asterisco con información de EFE, podría interesarte. El primer trasplante de cabeza en humanos se hará en diciembre. Realizan el primer trasplante de corazón artificial en México en niña de cuatro años. La Oalmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. La Oalmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.